Bien, voy a presentar cómo salvar una vida o, como nosotros decimos, salvando una vida de un inocente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si el paciente está bien. Le decimos, señor, señor, ¿está bien? Si no, contesta, es un paro cardíaco o un desmayo. Y si sí, contesta, entonces ya lo dejamos. Pero si está inconsciente, hay que llamar el 911. Después, mientras que llega la ayuda, hay que continuar. Y después, vamos a estar así. Me está saliendo mi Cristo. Chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.